Bienvenidos ya gente a un nuevo vídeo de Raz en este canal. El día de hoy les traigo un vídeo muy muy interesante ya que vamos a estar viendo todo lo nuevo del mes de octubre. Para comenzar chicos tenemos este pequeño detalle que ahora van a aparecer estas rocas aquí cerca del faro. Obviamente no sólo en el faro sino que en todas las partes que sea de agua. La verdad es una locura este detalle. Las rocas se ven muy muy realistas. Vean este detalle que tienen las rocas chicos muy bien elaborado. Recuerden que esto puede cambiar de aquí a cuando salga en el juego. El único problema es que las personas que construimos en el agua vamos a tener estas rocas por acá. Obviamente no vamos a poder construir o si construimos vamos a tener muchísimas personas que nos van a estar campeando. Les da un toque muy muy diferente al juego y muy único. Coméntenme en la caja de comentarios si a ustedes les gusta este pequeño cambio. Si son observadores ya vieron que vamos a tener otra especie de montañas ahora en el juego. La verdad se me hace muchísimo más bonito que las otras que teníamos anteriormente. Vean las rocas que tenemos por acá. Realmente se ven muy muy bien. Le da un aspecto como que si fuese un juego diferente. La única ventaja que le veo a estos chicos es que ahora siento que va a ser un poco más fácil poder escalar estas rocas. Como ven de esta manera estamos subiendo. Otra de las novedades que vamos a tener chicos son este conjunto de troncos que vamos a tener aquí apilados en sí. Obviamente esto lo vamos a poder farmear. Como vieron me dio mil de madera. La verdad está bastante bien. Y el detalle que más me gusta chicos es que no hace tanto ruido como el ruido que hacen los árboles. Vamos a picar este. Ok. Aquí nos dio mil ciento sesenta y dos de madera con el hacha tocha. Me imagino que dependiendo el hacha que nosotros tengamos nos va a dar menos o más. Realmente esto es un punto muy positivo. Ya que no vamos a tener que estar tumbando árboles. Ya que esto va a estar apareciendo por todos lados. Y obviamente hace menos ruido que los árboles. Otra de las novedades importantes que vamos a tener para este wipe chicos son los cañones. Vean estos cañones como se ven. La verdad están bastante lindos. Creo que esto va a ser muy muy divertido verlo dentro del juego. De momento chicos si me está dejando construir. Eso significa que vamos a poder construir una base aquí abajo. Pero como ven aquí en las rocas no me deja. Pero si queremos seguir todo esto aquí. Pues obviamente si nos va a dejar construir. Y como les digo chicos esto va a ser ahora como el pantano. Como ven aquí dice cañón A o canyon A. No sé cómo se dice en inglés la verdad. No sé si lo dije mal. Pero ustedes pueden ver que van a ser bastante bastante grandes. Y van a ocupar bastante espacio. Otra de las novedades que vamos a tener chicos es esta rat town. Como ven aquí es un monumento nuevo. Que a continuación vamos a estar visitándolo. De momento chicos tenemos aquí una entrada bastante grande. Tenemos aquí una garita chicos como donde sería el chequeo. Como verán aquí tenemos un pequeño edificio. Luego tenemos otro. Y tenemos unos cuantos por acá. Vamos a venir por este lado a ver que tiene. Como por ejemplo aquí tenemos un barril. Podemos lutear los barriles. Vean tenemos otro por acá. Y tenemos otra entrada por aquí. Realmente dice toxic town. No sé cuánto será el mínimo o el máximo que te pide. Realmente se ve muy muy bien. Este creo que solo está aquí de adorno. Este no funciona. Vean por acá chicos. Tenemos otra entrada por acá también. Y obviamente una salida. Tenemos más decorado por este lado. Tenemos aquí un sofá que nos podemos sentar. A ver me acabo de quitar el god mode. Pensando que era eso que no me dejaba tener rat. Pero realmente creo que no está funcionando lo de la radiación todavía. Como ven es un monumento bastante grande. Ok esto parecía algo para jugar póker. Ok vamos a ir al segundo piso. A ver que tiene. O a ver que nos encontramos. Ok bastantes lugares como para poder campear. No se me hace divertido. Porque la gente te lo va a campear. Vean por acá chicos. Tenemos una caja militar. Es aquí a este lado. Para que se lo vayan aprendiendo más o menos. Por donde dice toxic. Como les digo. Este monumento. Yo no había entrado hasta ahora. Es primera vez. Estoy reaccionando aquí con ustedes. Bueno creo que esto es parte de la caja verde. Donde estábamos. Y aquí tenemos un baño. Que. A ver. Tiene como una especie de ventana. Pero se puede disparar hacia afuera. Así que. Estos nos pueden campear mucho por acá. Como les digo. Este. No sé cuánto pide de radiación exactamente. No sé si esto me da radiación aquí. Me quité el God Mode. No sé por qué no me está dando RAD. Como verán solo tengo 17%. No sé si esto pide 17. O bueno. No sé qué está pasando. Por qué no me está dando RAD. El detallado de este sitio está muy muy bien hecho chicos. A mí me gusta un montón. Me imagino que alguna tarjeta. Les repito. Van a poner por acá. Para que nosotros vengamos a sacar la tarjeta. O que nos encontremos algo. Vean. Tenemos más cajas para lootear. Tenemos aquí estos detalles. La verdad que se la están currando bastante. Con los detalles que le están metiendo a esto. Pero de momento no se sabe cuánto ocupamos de radiación. Para nosotros poder entrar aquí a este sitio. Tenemos este otro edificio aquí chicos. Vamos a entrar en él. A ver. Qué tal. Qué hay por acá. Como les digo. Es muy muy grande este nuevo monumento que vamos a tener. Realmente no entiendo el por qué no me está afectando la radiación. Pero bueno. Vamos a terminar de darle un pequeño vistazo. Algo sí sé que de esta agua está contaminada. Si bebemos pues nos vamos a empezar a morir. Como ven me está dando radiación. Es agua contaminada chicos. No vayan a hacerlo. Yo lo estoy haciendo aquí para el video. Para que ustedes vean que es agua contaminada. Y bueno gente. Este sería el nuevo monumento. La verdad no tiene muchas cosas de momento. Me imagino que poco a poco van a ir agregando más cosas. Para que nosotros looteemos. De momento chicos. No tiene ningún tipo de bot. O algo para nosotros matar y así. Otra de las novedades chicos. Va a ser aquí donde nosotros comúnmente sacamos agua. Aquí nosotros podemos beber agua. Obviamente lo que vamos a tener de nuevo. Es que vamos a poder tomar un poco de comida. Si nosotros nos comemos esto. No vamos a poderlo plantar inmediatamente. Vamos a tener que esperar. Como ven aquí ya se está plantando solo. Y lo que viene a continuación pues es maíz. Esto está bastante bueno. Ya que a veces nos estamos muriendo de ámber. Y necesitamos pues algo de comer. Me trasladé hacia el otro que tenemos más cercano. Como verán aquí tenemos también las mismas calabazas. Para poder arrancarlas y comerlas. Tenemos aquí esta subidita. Luego ahora tenemos esta especie de escalones. Para subir por acá. Y como verán chicos. Ahora tenemos un nuevo NPC. Que nos estará vendiendo armas. Y también nos estará vendiendo unos cuantos té. Aquí tenemos algo para comer. Y como verán tenemos té gratis. La verdad no sé si esto va a ser así. O esto nos lo darán por hacer una misión. Como les digo. Esto lo vamos a tener hasta octubre. Y obviamente este NPC. Si queremos lo podemos matar. Pero realmente no tiene nada adentro. Así que no entiendo cuál sería la idea de matar estos NPC. Algo de lo que será muy notable. Es ahora estos ríos. Que la verdad son bastante extensos. Como verán empieza en G2. Y viene a terminar casi por L11. Realmente estos ríos chicos. Van a ocupar mucho mucho espacio. Nosotros vamos a poder construir cerca de ellos. Como verán aquí hay una pequeña construcción. Eso significa que nos va a dejar construir cerca de ellos. Vean chicos. Como se ven los carriles de los trenes. Que van a poder pasar por arriba de los ríos. Realmente no entiendo cómo. Pero ahí sigue fluyendo el agua hacia allá arriba. La verdad eso está muy muy loco. Ya que a veces es un poco tedioso. Tener que andar buscando comida. O tener que andar buscando un poco de agua. Para no morirnos de deshidratación. O morirnos de hambre. Otra de las novedades que vamos a tener chicos. Es que vamos a tener esta especie de bollas acuáticas. Donde nos va a indicar donde hay un loot abajo de nosotros. Así nosotros vamos a poder bajar e ir a lootear abajo. Y realmente un poco más fácil de identificar a cierta distancia. Donde hay una botella para así venir a lootear abajo del agua. No solamente las cambiaron chicos. Sino que vamos a tener otra especie de lugares para lootear. Recordemos que siempre lo que looteamos eran barcos. Pero ahora tenemos estas especies de contenedores acá. Obviamente no sé si aquí van a meter cajas. Para que nosotros looteemos. Como ven aquí tenemos una cajita. Que nosotros podemos comenzar a lootear. Esto va a estar totalmente loco. Esto es totalmente diferente. A lo que estamos acostumbrados a hacer en RAS. Como ven aquí tenemos más cajas. Tenemos otras. De momento estas solo están aquí de decoración. No sé si más adelante las vamos a poder lootear. Dependiendo la zona de que nosotros estemos looteando. Vamos a tener ciertas cosas diferentes. En este caso chicos. Aquí tenemos unas cajas grandes. Y aquí tenemos un avión. Creo que es esto. Realmente no le veo el... Sí, esto es un avión. No le veía muy bien la forma. Como verán aquí tenemos una calavera chicos. Esto está bastante loco. Me gusta un montón como se ve. Como les digo. Dependiendo el lugar donde estemos. Va a ir cambiando. No va a ser siempre los mismos barcos que nosotros looteamos. Que se hacía un poco aburrido. Tenemos aquí estos animales. Que de momento no sé si te van a atacar. Realmente ahora mismo están estéticos. Nada más ahí solo de adorno. Como ven ahí no hace nada. Obviamente si le disparo pues no hace nada. Obviamente en el agua no podemos disparar. Pero como ando en God Mode. Y tengo privilegio de administrador. Pues puedo disparar bajo el agua. Como les digo. Los cangrejitos. No sé si van a estar dentro del update. O realmente solo va a ser algo estético. Pues para que se vea diferente aquí dentro del juego. Y bueno gente. Después de muchísimo tiempo de espera. Al fin vamos a tener este pequeño jest kit. O no sé cómo llamarle la verdad. Para mí es un pequeño jest kit. Como verán aquí en la parte de abajo. Podemos introducirle el low. Obviamente solo agarra por ahora 100 de low. El único detalle es que veo que solo por esta parte de enfrente. Se le puede poner el low. Vamos a prenderlo. Y como verán vamos bastante rápido chicos. Para bajar sería como el submarino. Con control vamos hacia abajo. Y con shift vamos hacia arriba. Es un poco difícil de controlarlo de momento. Pero la verdad está bastante OP esto. Me gusta un montón como se ve. Como se siente. Y obviamente si agregan esto. Va a ser una locura el juego ahora chicos. Para andar bajo el agua. Quiero que vean como se ve chicos. Está bastante bastante loco. La verdad a mí me gusta un montón esto. Y si pensaban que eso era todo. Todavía no hemos acabado chicos. Ya que vamos a tener este nuevo traje. Este traje chicos va a ser como un hasi. Realmente está muy loco como se ve. En teoría se dice que este hazmat va a venir con un hacha y un pico. Y posiblemente pueda traer algo más. No sé si recuerdan que hace un par de días hablábamos del SKS. Esta arma que la habían sacado. Que supuestamente iba a ser un skin para el semi. Mucha gente decía que iba a venir con el nómada. Pero realmente viendo a este hazmat. Con esta arma creo que hace mucho match. Y yo creo que este va a ser el hazmat que nos daría esta arma. Y como recordamos chicos. Esta arma en teoría se decía que iba a salir en este mes de octubre. Así que las fechas coinciden. Y bueno gente. Hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy. La verdad no quiero extenderme muchísimo más. Realmente quería hacer este video. Porque como les digo. Son muchísimas cosas nuevas que vamos a tener. Y realmente el juego se va a ver muy diferente. Y parece que vamos a estar jugando a otro juego. Así que sin nada más que decir. Yo soy Harry. Los veo. Y hasta la próxima gente.